Esta es la membrana que colocó en el techo y en las paredes es una espuma de polietileno expandido con una capa aluminizada. Vamos a mirar el paquete. Así viene el rostro. Se llama Rufi. ¿Por qué se llama Rufi? No sé. Fabricado por Isolant. 5 milímetros de espesor aluminizado. Aislante hidrófugo, aislante térmico, anticondensante. Antes tenía mis dudas sobre este producto y sus beneficios. Así que en mucho de la obra comencé con membrana de 2 milímetros de espesor. Esto es de 5 horas. Y sin capa aluminizada porque no creía que una capa de aluminio debajo de un techo de chapa podría tener algún efecto. Bueno, con prueba y error, después me di cuenta de los grandes beneficios que me brinda. Una espuma un poco más gruesa y la capa aluminizada. En el salón multiuso, que tengo varios videos sobre eso, explico cómo trabajé tanto en el techo como en las paredes con este producto. Me brinda muy buenos resultados. Y aún así, con un techo de chapa pintada de color negro. Ese ambiente se mantiene fresco en el verano. Y esto, como esto es un garaje, no lo voy a estar carafeccionando. Lo que más me interesa es el tema de que se mantenga fresco en el verano para que cuando estoy haciendo proyectos aquí adentro, que es un ambiente teniendo para trabajar. Por eso en este caso voy a seguir con este producto de 5 milímetros con una capa aluminizada. En el próximo proyecto que sí va a ser, de hecho va a ser un local comercial y va a ser un lugar calefeccionado en invierno. Lo que seguramente voy a hacer, voy a usar un producto de esto. Por ahí un poco más grueso. Vienen de 10 milímetros de espesor y también de 20 milímetros de espesor. Y vienen con doble capa aluminizada. O sea que la capa de arriba y la capa de abajo. Y eso, no, o sea que con esto está garantizado que se va a mantener fresco el ambiente en el verano utilizando también la cámara de aire que van a ver en los próximos videos. ¿Sí? Pero el tema de la calefacción, seguramente la capa doble aluminizado y más espeso me va a ayudar a mantener calefacción en el ambiente y no se va a perder tanto de calor en el invierno. ¿Sí? Ahora en el techo voy a estar usando para tornillar estos T, tanto tornillos T3 como tornillos T2. ¿Sí? Y vamos a mirar. Aquí tenemos el perfil, el machimbre en el techo, Rufi y el T, ¿sí? Y entonces si yo le mando un tornillo T3, esto cuando meto la cabeza, esto va a entrar en el perfil, va a dejar todo bien fijo, ¿sí? No así el T2, el T2 se va a meter bien adentro de, ahora la vamos a mirar más de cerca, pero el T2 sí se va a meter bien adentro de la madera de abajo, el machimbre, pero no va a pasar al otro lado, ¿sí? Así que no se va a ver la punta desde abajo, ¿sí? Voy a usar la combinación de los dos. Lo ideal es meter T3 para meter toda la estructura en el perfil para darle más resistencia al viento y el tiempo, pero hay momentos que por el que es motivo no puedo meter el tornillo, así que le mando un tornillo T2 y se queda firme, ¿sí? Vamos a mirarla de cerca. Aquí estamos con el tornillo T3, vas a ver que algunos filetes de tornillo van a atravesar el perfil abajo. Este es el caso del tornillo T2. Este es el caso del tornillo T2. Siempre, en este caso, tornillos punta mecha, los tornillos con punta de aguja van a partir la madera, que esto definitivamente queremos evitar. Y después, finalmente, con el tema de los tornillos, puede ser que de vez en cuando uno agarra intentando meter el tornillo en el perfil y termina metiéndolo en el machimbre en el techo, que se ve la punta desde abajo. Eso es lo que queremos evitar en lo posible, porque eso provoca problemas de condensación puntual en el silo raso. Se puede arreglar después con una moladora cortando esa punta. Pero bueno, lo ideal es siempre acertar en el perfil arriba. Bueno, ya tengo colocada la primera tira de membrana, lo venía mirando hacia arriba, a ver que puse un pedazo de perfil para varias cosas. Uno es para pisar la membrana para que no vuela con el viento, ¿sí? Mientras que estoy trabajando. Segundo, es para que lo pueda alinear donde están los perfiles para saber dónde puedo atornillar. Y después también lo marqué con separaciones, en este caso, cada 48 centímetros para poder ubicar el espacimiento de los T, estos, ¿sí? Nunca quiero superar los 50 centímetros, así que en este caso, el ancho total me dio para ponerlos cada uno a 48 centímetros. Y normalmente uno pondría la primera membrana en la parte de abajo del techo y iría solapando arriba, pero de hecho quería usar el solapamiento de esto para poder meter la próxima membrana aquí abajo, ¿sí? Para ayudarme a tenerlo en su lugar mientras que estoy trabajando con los T para que no se me vuela con el viento. Hace un rato, antes de comenzar a atornillar, tenía mi taladro aquí arriba de la membrana para pisarlo, y el viento levantó toda la membrana y tiró mi taladro para, afortunadamente, a unas plantas allá abajo.